Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con el último partido de la primera fecha donde Temperley en el estadio Tomahelo va a recibir a el equipo de Patronato de Paraná. El equipo de Temperley viene a jugar el último partido el 21 de mayo, perdió 2-0 en cancha de Racing por la última fecha del torneo de ese corto que se había jugado, de transición, y Patronato venía a perder 2-0 frente a Lanús por Copa Argentina el 2 de agosto, el 21 de julio 1-0 le ganó a Villa Dálmine y bueno, después tenés el último partido de primera el 29 de mayo, empataba 5 goles en cancha de Vélez. Partidos entre sí, por Copa Argentina 1-1 en 2015, 2014 jugaban por Nacional B, ganaba 1-0 Temperley y 1-0 ganaba también Temperley por Nacional B. Las formaciones, Temperley va a ir con Matías Ibáñez, Abel Peralta, Ignacio Bojino y Gastón Bojanich, Gonzalo Escobar, Luciano Mancinelli, Adriana Regui, Lucas Parodi, Daniel González, Gonzalo Ríos y Marco Figueroa, los de Carlitos Mayor. Patronato sigue con su arquero legendario y excelente también, Sebastián Bertoli, al menos a nuestra vista, para el equipo, ¿no? Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Abel Masuero y Renzo Vera, Gonzalo Espíndola, Damián Lemos y Matías Garrido o Nicolás Bertocci, Arnaldo González, Fernando Telechia y Alejandro Gagliardi, los de Forestelo, que siempre se la regla para agarrar un equipo, Fernando Espinoza, el árbitro, Temperley al estadio, 21 a 15 horas de inicio. Vamos con un triunfo también celeste acá, entre 1 y 0 y 2 a 0, vamos a ir por 1 a 0, en este caso, con Marco Figueroa, como el que más posibilidades tiene de marcar. Porcentaje, 50% también para Temperley, vamos a dar un 30% para empate también, y 20% para el equipo patrón, que es muy difícil jugar el Tomagelo, y para un equipo sobre todo como Patronato que le cuesta visita, así como es lo que tenemos nosotros. No se olviden de asumarse al Instagram, por ahí van los Parley, así que ahí abajo en descripción está el Instagram. No se olviden de ayudar todos los días, es una sola cosa que tienen que hacer todos los días, y bueno, les pido que lo hagan, que no se olviden, así me ayudan. Es necesario para mantenernos y mejorar, los que saben qué hacer, háganlo, y los que no saben, se agregan al Facebook personal y me preguntan. No se olviden de agregarse al Instagram, muchachos, que va a haber otra información por ahí, así que vamos a hacer crecer la cuenta de Instagram para que seamos más y que haya también ida y vuelta por ahí. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.